¡Gracias! Hay que decirlo, pero que por lo menos la faceta fundamental del juego superó al Granada en solidez defensiva, en remate, en balón parado. Es decir, los conceptos más elementales del fútbol los manejó el Albacete, el equipo de Enrique Martínez y Monreal, pero no los manejó el Granada, que se estrelló una y otra vez contra la defensa contraria. Y es bien cierto, como decía Oltra, que el equipo tiene oportunidades, no tantas como afirma, ni muchísimo menos la intensidad de llegada con claridad, de creación de oportunidades, fue bastante débil a lo largo de todo el partido y el Granada probablemente mereciera la derrota. Pero bueno, esto es lo que hay en el fútbol, cada uno lo ve como realmente quiere. El Granada está fuera del playoff y si sigue jugando así, seguramente al final de temporada se quedará fuera del playoff. Voy a comenzar por Paco Ladrón de Ibarra esta noche, de nuevo con los jugadores, con nuestros futbolistas. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mucho de verte, Paco Ro. Bueno, vamos a analizar un poco lo que fue el partido de ayer, que yo creo que todos los aficionados coincidimos en casi de lo peor que hemos visto esta temporada. No sé lo que opinas. Bueno, yo opino un poco lo contrario. No creo que el Granada hiciera el otro día un partido de lo peor de la liga. Yo sinceramente creo que el Granada está, como siempre, un equipo muy organizado. Cada día se trata mejor el balón, se pasa, se triangula, pero el Granada juega a un fútbol sin velocidad ninguna. No nos falta nada más que cuando llegamos a un partido y no tenemos a Machín. Entonces el Granada no tiene profundidad porque no tiene velocidad. El otro día jugamos, todo el mundo ahí es centrocampista. Toda la línea de centrocampo, el media punta centrocampista, aquí todos son centrocampistas. Yo ver a Espinoza en banda izquierda es que me da la risa. Ya sé cómo va a jugar el Granada teniendo a Espinoza en banda izquierda. Hablamos de Sergio Peña como si fuera un media punta. Sergio Peña es un centrocampista. Mi concepto de media punta es de otro estilo. Es un delantero puesto en la media punta, no un centrocampista, prácticamente un pivote puesto en la media punta. Entonces, así el Granada tiene un fútbol súper equilibrado como le gusta a Oltra, todo muy equilibrado, no hacen escasas ocasiones de gol, mandan los partidos. Sí, pero hacen escasas, pero la suficiente. Pero los goles en segunda se meten, o a balón parado o entrando por banda en velocidad y teniendo buenos centros. ¿Quién gana la banda aquí en el Granada? Nadie, ¿no? Entonces, sobre todo cuando no juega Machi, es lo que tenemos. Yo al Granada no lo vi tan mal. Incluso escucho en emisoras de radio, estamos recibiendo balones a balón parado porque unos fallos en las marcas. En las marcas no se está fallando, es cabeza con cabeza con lo que nos están rematando. El otro día en Cádiz, el que remató, chocó con la cabeza de dos marcadores. O sea, no es una falta de fallo en el marcaje, sino que cuando un balón no va dividido, sino que va al sitio donde va al delantero, lo más fácil es que te remate por mucha posición que quieras poner. Entonces, creo que no está teniendo suerte, pero el indicativo de que perdamos en el Albacete es grave. Es grave porque se pierde mucha. Ahora mismo el Granada está demostrando que puede perder contra cualquiera. Y como no sea la baza que tenemos en los Cármenes, que algún día se puede romper también. De todas maneras, sigo diciendo que como el objetivo es meterse entre los seis primeros, el objetivo está ahí a dos puntos, que no pasa nada. Ayer, efectivamente, estoy de acuerdo con Paco, que quizá la lectura más importante, más grave de todo esto, es que efectivamente Granada, después de perder el Albacete, ha demostrado que casi puede perder con cualquiera. Y por lo tanto, ese detalle no es nada positivo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Castillo, buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo en la visión de Paco, porque en línea general no me pareció un partido más, ni más, ni menos oso, ni más, ni menos brillante que en otras ocasiones. Es cierto que el mismo entrenador indica que tiene cinco o seis ocasiones de gol, que no son excesivamente claras, pero sí son reales, por lo menos dos o tres de ellas. ¿Pero dónde están? Bueno, tenemos... Hay dos, la de Adrián Ramos y creo que alguna de Raymaná en la primera parte. Yo no he contabilizado ninguna más. Dos ocasiones... O es que he visto otro partido. No, 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 seguramente... Que dos no son seis, ¿eh? Seguramente, sí, ojalá fueran seis en este partido. Pero sí es cierto que tuvimos en un momento dado un poco más de incisión, incisivo, por ir en contra del resultado. Creo que un D tuvo otra, ¿no? Como muchos tres. Una de lejos, muy de lejos. Pero sí, le metió una marcha más e intentó pisar más áreas y tuvo la ocasión de Adrián Ramos. Pero creo que el equipo al final, creo que estamos teniendo un problema de inconsistencia anteriormente incluso al partido. Creo que este no era partido para hacer los inventos que en un momento dado, o lo que hemos indicado aquí, derrotaciones. O sea, nosotros tenemos... No estamos teniendo en la última jornada gol... O sea, estamos siendo escasos de gol. Estamos teniendo problemas en la ejecución, en la finalización, mejor dicho. No a lo mejor en tener el control y realizarla. Con lo cual no creo que pueda jugar a que José Luis en este partido no estuviera en el campo, siendo el goleador. Y bueno, aunque Ismael indique exactamente que no es que sea un portento, pero a día de hoy es nuestro goleador. No creo que fuera un momento de hacer rotaciones cuando estamos en una época en la que la irregularidad es lo que nos prima en el equipo. Yo lo que no comprendí, por encima de que la alineación no me gustó absolutamente nada, ya Espinoza estuvo horroroso jugando en banda en Cádiz. Es verdad que porque haga un buen partido, que lo hizo contra el Sporting, es verdad, jugando en banda, no hay por qué insistir en una posición antinatural de un centrocampista. No sé para qué existe una plantilla, para qué tiene una plantilla, para qué es tan licado Antonio Puerta. Es decir, si ya no juegan, después de lo ocurrido, ¿cuándo van a jugar esos futbolistas? Sobre todo para que te lo llevas a puerta. Claro, es eliminar a gente y decir, oye, tú no vas a jugar en toda la temporada, ¿para qué los quieres? Yo es que no lo sé, no lo entiendo. Claro, ahí es donde yo creo que estamos teniendo más problemas en la gestión de los recursos que tenemos y de los jugadores a utilizar. Nada más, el único recurso, Miguel Ángel, el único recurso que hubo insistentemente en todas las partidas, colgar balones. Pero además, colgar balones, no centrar balones, colgar balones de la zona de los banquillos, que es toda la ventaja de los defensas. Como estamos hablando, ¿no? Cuando tenemos a José Luis no lo podemos hacer porque no tenemos un delantero de esas características. Y cuando tenemos a Rey Maná nos dedicamos a hacer eso, que no es lo habitual. Estamos hablando fuera de micro un poco. Creo que Granada está adoleciendo muchísimo la figura de Maene, de Montoro, que tuvieron un primer inicio de liga bastante importante. No estamos teniendo esa jerarquía en esa zona del campo, en la que creo que es fundamental. No estamos teniendo cara al gol oportunidades. Y después, en determinados partidos muy importantes, en las que defensa en líneas generales está siendo, bueno, más o menos decente. En determinados partidos tiene que ser mucho más solvente. En un partido que supongo que estaría planteado de que el Albacete iba a colgar mucho balón arriba, que el juego aéreo va a ser importante y que el Aztec es más importante. La defensa, Miguel, es que yo estoy de acuerdo con Paco. Efectivamente, en los balones parados hay primas, bueno, quizás mucho más el acierto del delantero que de las defensas. Pero es que Aridán, este que peina para atrás, es que ni siquiera lo estorban. Es que remataña con una facilidad. Bueno, en esa jugada concreta de Ariane, por ejemplo, estoy de acuerdo con Paco Ro, pero sí, cuando tú sabes cómo el equipo contrario va a jugar, creo que, bueno, aquí tengo a uno de mis místeres, ¿no? A Gerardo Castillo. A determinados partidos, cuando te planteaba que tenías un jugador de metro noventa y que el equipo contrario iba a jugar a jugar aéreo, las tres primeras ocasiones lo sabía y te lo indicaban. Hay que matarlo las tres primeras para que ese jugador no entienda que va a jugar el jugador aéreo en ningún momento. Con comodidad, claro. Y eso no sucedió de Granada en el minuto uno ni en el minuto tres, con lo cual entonces Ariane puede ser que cuando vaya pasando los minutos se vaya estando más cómodo en el campo. A mí me pareció, yo no sé, Ismael, por supuesto, respecto a la opinión de Paco y de la de cualquiera que opináis lo contrario, a mí me pareció el peor partido de la temporada, porque además hubo impotencia en todas las facetas, Ismael. Yo no sé cómo lo viste tú. Y luego se deja fea ciencia de que el Granada tiene una delantera muy floja y que no puede depender solo de un hombre, de ser de una machis y es que nos quedamos sin mordiente, ninguna mordiente arriba. De acuerdo con las dos opiniones anteriores, el Granada no es un equipo que da unos picos ni para arriba ni para abajo muy grandes. Entonces yo estoy de acuerdo en que a momentos incluso controló el partido, pero en acuerdo con lo que tú dices, la ineficacia que tenemos ahora mismo arriba, pongas a quien pongas, es decir, pongas a quien pongas, tenemos ineficacia arriba. Pero control sin ocasiones. Exacto, simplemente control de la posesión, posesión, control del partido porque tienes la posesión. Mientras tengas la posesión, se supone que a ti no te pueden hacer gol y que el único que tiene opción de hacer gol es el que tiene el valor. No, únicamente eso, pero no hubo ni mucho menos un vaporio del Albacete al Granada, por supuesto de ganar al Albacete para nada, pero una ineficacia y una incapacidad de crear ocasiones de gol y de materializarlas grandes. Y eso es algo que nos está lastrando profundamente porque ya vamos octavos e insisto, ahora no viene un partido en casa, pero es que ya empiezan a venir las urgencias de ganar varios partidos en el seguido. Ahora hay una parte de calendario que no es fácil. Y tenemos dificultades, insisto. No va a ser fácil, ahora viene Zaragoza, yo no sé hasta qué punto, a mí de Zaragoza fuera de casa me parece un equipo flojo y el Granada en casa es verdad que juega mucho mejor que fuera. Yo espero que ese partido se gane, vamos, que se puede ganar, yo creo que el Granada suplirá a Zaragoza. Pero es que luego viene el partido del Barça B en el mini-Stadi, que a pesar de que el mini-Stadi, de que el Barça B está en descenso no va a ser nada fácil, creo que es conocer bien al filiar y creo que está mejor de lo que la tabla indica. Y luego posteriormente vienen dos partidos seguidos en casa, Valladolid y Tenerife, que bueno, que son dos rivales a los que hay que... Todos son rivales de la categoría y a todos hay que plantarle cara y más si quiere hacer... El objetivo era un ascenso directo, es que ya no podemos mirar ni calendario, o sea, es que son todos de la categoría y con todos hay que jugar. Así es que los que vengan, a eso hay que hacerle frente y tienen que mirarse más a uno mismo más que al rival. Y a uno mismo, pues insisto en que... Luego hablaremos del mercado de invierno, no sé si los 70 asesores que tiene el propietario, el chino, ¿alguien va a ser capaz de tomar alguna determinación? ¿O piensan realmente? El público, el aficionado está que trina, ¿no? Porque ve que no solo el equipo juega mal, sino que además no se están tomando ninguna medida para que esto se revierta, Gerardo. Yo no sé cómo lo ves tú. Cata, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo prácticamente comparto con ellos, todos han dado su idea y eso es lo que realmente sucedió en el partido de ayer. Pero en línea general yo creo que el Granada últimamente ha perdido un poco de rumbo porque ha perdido medio campo. Y el medio campo en un equipo es una posición fundamental, ¿no? Ya no son las carencias que tenemos arriba, que indudablemente las tenemos. Pero bueno, tenemos un jugador que lleva nueve goles que hay que seguir apostando por él. Si estaba en condiciones para estar en el banco, pues yo creo que tenía que darle de inicio, ¿no? Sobre todo porque es el único jugador fiable que tenemos ahora, hasta ahora. Porque Ramón yo creo que ni ha venido ni se le espera, ¿no? Yo creo que tenían que darle una solución inminente porque nos quedan 15 días para cerrar el plazo. Y Adrián yo creo que no está mucho por la labor de aportar lo que realmente ha aportado. Porque yo creo que ha sido un buen jugador. O ahora no quiere o no puede o algún problema debe de tener. Yo creo que es un jugador que yo esperaba mucho más de él porque había dado buen nivel en los equipos donde ha estado. Y en línea general es el problema que tenemos ahí. Si Baena se cae porque una lección, ha tenido ya varias lecciones, es un problema que tenemos. Si se nos cae Montoro es un problemazo. Y lógicamente son dos jugadores fundamentales. No está en el campo, el equipo lo nota muchísimo. El control lo seguimos teniendo del balón, pero no tenemos el control del partido. El control del partido lo tienen los contrarios. Ayer jugamos con uno de los peores equipos de la segunda división. Sin embargo, posiblemente no merecieron ganar, ni nosotros merecimos perder. Yo creo que el partido era, a igual de malos, podíamos haber repartido puntos perfectamente. Tampoco un empate hubiera sido... Exactamente. Pero hablar de que tuvimos muchas ocasiones y ellos no tuvieron, yo creo que fueron compartidas prácticamente. Más o menos. Posiblemente las nuestras fueron más claras, posiblemente. Y ellos supieron aprovechar su fútbol y sus características. Y realmente las aprovechan. Y hay que elogiarlo, ¿no? Porque es un equipo que tiene sus carencias. Desde que llegó el nuevo entrenador, lo ha cambiado, le ha transmitido una ilusión que no tenían antes. Y prácticamente con los mismos jugadores. Pues está haciendo un trabajo estupendo. Estaba abajo y desahuciado y ya ha salido de los puestos. Yo creo que las circunstancias están demostrando que ninguno de los tres delanteros son los delanteros que necesitan un equipo, sinceramente, Gerardo, para subir a primera división por la vía directa, que es lo que pretende el club. Es decir, pueden ser buenos suplentes para entrar y salir del equipo, pero ninguno merece la titularidad incondicional, sinceramente. Si lo que se quiere es subir a primera división. Sigo pensando, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, yo sigo pensando que este equipo necesita un 9 de otras características. Tenemos a José Lu, que ha aportado sus 9 goles, que tiene su importancia, que teniendo más posibilidades de que el equipo genere más juegos, va a tener muchas más posibilidades de meter, porque tiene gol. Este jugador no tiene otras cosas, pero gol tiene. Y luego, ese jugador, que también lo hemos comentado en otras ocasiones, que ese jugador de creación, de personalidad, de que se eche el equipo un poco a la espalda, ese no lo tenemos. No lo tenemos. Ni Kunde, ni Espinoza, porque no dan esa medida. Posiblemente Kunde es un jugador más de revulsivo para aportarnos segundas partes, la última media hora de partido, porque le da una intensidad que nos puede venir bien en determinados partidos. O sea, Espinoza yo creo que ha hecho de todo, bueno y malo, sobre todo cuando ha jugado en su posición natural. Ahora está malo. Cuando juega en banda, prácticamente no participa. Sí, Paco, decías. De todas maneras, que le estamos poniendo pega a los delanteros, si jugamos con un delantero. Jugamos con un delantero. Y los demás son todos centrocampistas. El problema es la creación de juego. Centrocampistas sin velocidad ninguna. La claridad de jugadas. Sin velocidad ninguna. Entonces, es complicado ser delantero. Como el otro día estaba Ray Maná solo arriba, con Espinoza, que es centrocampista, como te digo. Sergio Peña, que no es un jugador que te filtre ni que te busque ni que te meta balón en profundidad. Es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con que podían ser mejores delanteros y hacer más cosas. Pero es muy complicado. Yo simplemente lo que veo es que el Granada no tiene velocidad en las bandas. No ganamos las bandas. Los dos laterales no suben nada. Para una vez que subió el lateral derecho, puso un centro a Ray Maná, que casi es gol. Para una vez que subió. Y entonces, ¿cómo queremos hacer goles? No centrarnos solo en el punta, en el único punta. Porque yo creo que el entrenador podía hacer más cosas. Pero se ha hermetizado en un tipo de juego que le está yendo medio bien. Pero se puede hacer más cosas. Por ejemplo, el tema de la banda izquierda. A mí me gustaría haber visto, por ejemplo, una solución. Álex Martínez, el lateral izquierdo, haber jugado en banda izquierda y por detrás Kini. Y por lo menos tiene a un zurdo que puede entrar de vez en cuando, pegar un centro, jugar un poco más adelantado. Pero con el fútbol que hace el Granada, no están pasando equipos que tienen otra velocidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero es verdad que también los delanteros, las gaseñas que tienen, no las convierten, Paco. Es decir, no hay la efectividad y se necesitan muchas gaseñas para marcar. Pero las jugadas de gol que se generan son más por trabajo malo, por parte del contrario, que efectivo por nuestra parte. Son jugadas que van muy tropezadas. Uno se cae, el otro no lo pasa. No hay claridad de juego ninguna. No hay realmente la aportación en ataque y no hay claridad. O sea, tenemos jugadas aisladas y si nos falta más chin, es que parece que se nos apaga la luz. Digamos que es el único recurso que realmente tenemos. Bueno, afortunadamente yo creo que ya va a estar para poder jugar el domingo. Sí, ya tiene la alta médica. Y lógicamente, ahora que está el mercado abierto, yo creo que deberían de estar un poco... También tenemos que tener en cuenta que Pedro tiene ya su edad, que ha bajado el nivel, lógicamente. Empezó a un nivel que a todos nos sorprendió gratamente. Y sin embargo, pues ha bajado también. Eso lo une, sobre todo, ya te digo, los dos jugadores importantes que deberían de ser de este equipo. Y de hecho lo son, Montoro y Baena. Están por una causa o por otra, por expulsiones, lesiones, no están participando. Todo eso el equipo lo siente. Y de hecho, ahí está la diferencia que hemos perdido dos partidos seguidos. Y nos hemos ido al corte de 6.7. A mí no me preocupa que Granada juegue con un... La liga está muy larga todavía, queda mucho, Miguel, y yo creo que hay posibilidades. Luego, yo creo que deberían de aprovechar estos 15 días que nos quedan, de mercado abierto, para aportar a los jugadores que nos aporten más de lo que tenemos. Yo creo que no hay posibilidades, por puntos ni por juego, de meternos entre los dos primeros. Pero meternos en play-off, eso, con un poco de... Mira, yo... Con que el Granada siga hasta casi como está, se va a meter entre los seis primeros. Yo creo que el Granada puede... Yo creo que va a estar seguro metido entre los seis primeros. Esa es mi impresión. ¿Seguro? ¿Pero sin fichar? Casi seguro. ¿Sin fichar? Sin fichar, no. Ya por desgracia, después del partido de la bacete, no. Ya estamos poniendo condiciones. Miguel, hay 12 equipos que nos estamos moviendo en una diferencial de tres puntos. Hay 12 equipos. Esta liga, ya lo hemos dicho muchas veces y me reitero, y lo seguiré diciendo seguramente toda la temporada, esta es la liga más compacta en los últimos años con mucha diferencia. Con lo cual hay que estar ahí. Lo que sí es cierto es que Granada ahora mismo tiene tres delanteros para un puesto... Hay que fichar, según tú, Miguel. Para mí un delantero de gol y para mí un generador de media punta... Media punta, pero no un centrocampista, como dice Paco. No, un media punta... Un jugador inquieto que genera ocasiones. Un jugador que enlace medio campo con la delantera... Y un banda izquierda, ¿no? Y un banda izquierda, ¿no? Un banda derecha, fíjate lo que te digo. Un banda derecha. Un banda derecha. Y un más que banda izquierda me parece banda derecha, porque en un momento... Bueno, o sea que Machi cuando se cae, ¿no? No tiene respuesta. Pero fíjate, ha dado Paco una alternativa bastante interesante. Cuando Machi no está, puedes pasar adelante a Alex y poner detrás a Kini, que lo tienes en todas las convocatorias y no juega nunca ese chaval. Entonces, no sabemos si puede servir. Seguramente para Tera sirva. A mí no me preocupa que Granada juegue con uno. A mí me preocupa la línea de detrás. Granada no juega con un delantero. En teoría, Granada juega con cuatro delanteros en un sistema táctico con el 4-2-3-1. El problema está en que esos cuatro, nadie les nutre de balón. Todos los goles que se producen son por la calidad que tienen estos jugadores y atesoran. Y de vez en cuando, cada equis tiempo, conseguimos meter un gol en una jugada de fluidez o cuando ha estado muy acertado Machi, que por desgracia se ha truncado con las lesiones y la selección. Con lo cual, entonces, necesitamos a alguien que enlace en esa línea de tres cuartos por delante de los de los centros y que le pueda dar balones tanto a José Lu como a las bandas y que se pise área. Pero si la torpeza del que planeó este equipo ha sido que tenemos tres delanteros centros. Tres delanteros centros y no tenemos gente en bandas. Pero me parece de un equipo grande. Entonces, ahora ficha a otro delantero. Tiene a Adrián Ramos, a Rey Maná, para jugar con un punta. Para jugar con un punta. Paco, Adrián Ramos tienen que darle salida. Adrián Ramos, si mete el gol el otro día, que la baja con el pecho y le sale a cinco centímetros del poste... Sí, pero no la mete poco. Pero bueno, no la mete, pero... Adrián Ramos tiene que darle salida. Pero es un suplente de lujo. Si Adrián Ramos se pusiera en forma e hiciera lo que tiene que hacer y demostrara la calidad que demostró el año pasado y su historia futbolística, es el mejor fichaje de enero. Si vosotros decís que José Lu es el delantero centro titular, Adrián Ramos es un suplente de lujo. Pues ya lo tenemos. Ahora lo que no tenemos es gente en bandas de ninguna forma. Y además, cuando un entrenador, como el otro día llegamos al descanso de la Albacete, no tiene recursos para cambiar el fútbol de Granada. No hay recursos, no hay gente de recursos. No hay extremo derecha, no hay extremo izquierda, no hay delanteros de la banda. Yo no he criticado a Oltre en el momento. Sí lo hay, lo que pasa es que no cuenta el entrenador. Tenemos a Puerta y Alica que no cuentan con ellos. Entonces le están pagando un suerdo para que estén aquí viviendo en Granada. La verdad es que es una ciudad muy bonita y se vive en el derecho. Yo creo que no han venido para eso. Es que tú tienes las opciones de poner a un centocampista que es más bien lento como Espinosa, jugar en banda, o a un centocampista que no sea asturdo. Por lo menos de recursos. Delantero como licado Puerta que no lo pone. Es que además le está diciendo el entrenador, el entrenador le está diciendo al resto de plantillas, señores, si a Espinosa cuando me parezca bien lo voy a poner en banda, los señores de banda no contáis para mí. Con lo cual entonces están mermando. Miguel, pero si pensamos ahora y nos ponemos en la posición del entrenador, si no cuenta con estos dos jugadores Puerta y Alica... Puede ser por algo, estoy de acuerdo. Evidentemente. Si antes de ponerle a ellos prefiere llevar a Espinosa a banda, yo creo que les aportarán muy poco en los entrenamientos. Siempre y cuando yo no creo que el entrenador... Sí, pero te voy a decir una cosa. Ningún entrenador tira piedras a su tejado. Sí, pero te voy a decir una cosa, Gerardo. Si tú vas generando esa espiral de... Primera oportunidad que tengo para ponerte, no te pongo. Segunda oportunidad que tengo para ponerte, no te pongo. Ya te vas cargando al tío, el tío ya está de disgusto y ya al final dice, no, estás viendo cómo no te puedo poner, pero tú ya te la estás cargando. No te lo estás cargando, lo estás desmotivando. Claro. Pero ahora te digo lo contrario, como profesional, si te pone en 10 minutos, tienes que demostrar en 10 minutos todo el tiempo que no te da. Sí, pero todo el mundo no es igual. Pero hay que ser fuerte mentalmente. Insisto en que, por ejemplo, Puerta no es el jugador de banda que yo digo, Puerta no es un jugador rápido. Puerta es un buen obrero de banda. Sí, pero sí puede jugar en la media punta, por ejemplo. Un buen obrero de banda, pero un jugador rápido es como el LAS, ese que vino de color, que vino del Rayo. Jugadores de ese tipo, para que el entrenador tenga unas alternativas. Pero aquí son todos iguales. Pues en el Rayo creo que está y no juega. Bueno, me refiero de ese tipo. No, 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 en el Rayo usted no juega. A mi juicio, el LAS tiene sitio en el Rayo. Y si se ha probado, algún problema con el entrenador le conduce a no jugar. Que sería, por cierto, un jugador para tocar y a ver si realmente, porque en Granada hizo buena temporada. Pero fíjate después de una derrota contra el Cádiz, después de tener una inestabilidad en el DS, ¿qué ha indicado esta semana cuando José Lulú, que es tu máximo goleador, lo deja en banda? Porque juega con Albacete, que juega mejor juego aéreo, pero vamos a decir, nosotros tenemos nuestra filosofía, nuestra idiosincrasia, ¿por qué no seguimos y además recuperamos? Creo que el ten con ten en un momento dado, en un partido como este, que vamos a ir a la presa mente. Yo creo que también ha estado lesionado, ¿no? ¿José Lulú? Sí, ha estado tomado durante la semana. No ha sido una rotación pura y dura, José Lulú. Es que ha tenido una contractura y no se han atrevido a sacarlo. Si no lo hubiera sacado. Entonces, Paco, Paco, ya la precaución ha sido más pensando ya en el domingo que viene. Y a la vez, yo creo que Oltra ha dicho, oye, voy a ver qué me aporta Reymann a la primera hora, porque a veces se han aportado... Eso es lo que va a aportar. Claro, las posibilidades. Trabajo, trabajo. El problema está que estamos hablando, el problema está que estamos hablando, a mi juicio. Es decir, yo veo los Juntas del Huesca, veo a este Cucho Hernández, un jugador que genera, que genera, él por sí mismo juego. Veo los puñales del Cádiz. Los puñales del Cádiz por banda es un espectáculo. Un auténtico espectáculo. Ese tipo de jugador. Y veo al Granada y Granada no juega. Pues uno de los dos puñales del Cádiz lo hemos tenido aquí y lo hemos desprendido gratuitamente. Es que la primera y tan joven, Gerardo, quizá le vino muy grande a la verdad. Se ha pasado el tiempo y en la segunda se ha adaptado. Te aprovecho para decir que entre la primera y la segunda hay mucha diferencia. Aquí estamos muy, muy... Es que igual que juega en primera pues juega en segunda pues juega en primera. No, no tiene nada. Las categorías están para algo. Yo creo que entre la primera y la segunda hay más diferencia. ¿Cómo te digo que aquí el media punta del Granada es Pierre Koundé? Es un futbolista que va para adelante que cuando se pone tiene velocidad que busca puertas. ¿Usted crees que el media punta es Sergio Peña un media punta? ¿Quiere que nos conformamos con nada? Le vemos tres detalles y ya creemos que un pedazo de jugador de media... Eso no es media punta. Ese jugador no es media punta. Se pierden toques por el medio campo y luego no llega nunca. Pero esos dos jugadores como tú estabas diciendo, Paco, son buenos jugadores. Evidentemente. Son jóvenes. Tienen ilusión. Pero le estamos descargando una responsabilidad. El peso del equipo no se lo podemos dar a los chavales que están llamando a la puerta y que hay que ir metiéndolos poco a poco. Pero no. De la noche a la mañana llegamos bomba. Se lo hemos dado. Pero al final ellos se han visto ya desbordados un poco porque no tienen esa personalidad todavía para llevar el peso. López, no te escucho. O no está de acuerdo con nada o está de acuerdo con todo. Estoy de acuerdo con todo. Las opiniones son todas variopintas y estoy de acuerdo porque se han dicho todos los matices. Negocio exitoso. Yo sobre todo los matices encima de la mesa. Un gran negocio del amigo Esmael. Lo que yo pienso sobre todo para los que estamos paralíticos. Lo que estamos comentando del tema de los medias puntas de esto es que yo no sé sinceramente si son muy buenos o son muy malos porque es que no es generación de juego con respecto al sistema que tiene ahora mismo. Me quiero referir. No hay, aparte de que esté de acuerdo con Gerardo con lo que dice que la descarga de hacerlo a ellos más, o sea, da demasiada responsabilidad la edad que tiene. También es que no se genera juego por lo que estamos hablando. No tenemos medio campo que genere juego hacia esa media punta para pasar esa línea peligrosa y girarte y poder hacer cosas. Es que el medio punta no está ni bien situada en la media punta. Se pierde por el medio campo. Claro, ahí es donde voy. Es que no es media punta. Es que no es media punta. No, porque creo que es por generación de juego porque el equipo tiende a ir por las bandas por el tema este de Machi. Si hacemos un análisis de los partidos que llevamos jugados con los jugadores que han participado en momentos puntuales incidimos en el mismo tema. Cuando Baena y Montoro han estado en el campo a buen nivel sin problemas de elección es cuando el equipo ha dado un mejor nivel. Y con Espinosa por delante ha dado un gran nivel. Y con Espinosa por delante ha dado un gran nivel. Y Pedro no ha tenido continuidad a la que lleva a la banda. Sí, Espinosa gran nivel. La verdad es que yo creo que ya por la oportunidad es que le han dado igual que yo lo he defendido en este momento. Sí, sí, ahora digo que no. Tenía que dar muchas más cosas. Ya tenía que asumir muchas más. Y ese sí es un jugador que debería asumir más responsabilidades. Porque ya lleva tiempo a Juan Previsión, a Juan Segunda. A mí me parece... Un jugador que ya sí tenía que hacer más. Por eso sí es cierto que ahora, lógicamente, es frustrante cómo está actuando Espinosa en esa posición. Y por eso entiendo lo de Sergio Pérez. Ha dicho Enrique Martín y lo dicen y los entrenadores de Segunda División lo suelen repetir. Efectivamente, las partidas en esta categoría se ganan con matices. Sí. Se ganan con este detalle y detalle que seguramente... Y un matiz importante es que siempre estoy diciendo yo que el Granada a mí me parece que siempre juega igual. Yo creo que el Granada está siendo solvente en los cármenes porque los equipos aquí no vienen a tope. Aquí los equipos vienen muy... Vamos a jugar contra el Granada a los cármenes y vienen muy cortados. Se lo respeta demasiado, ¿no? Pero el Granada juega lo mismo dentro que fuera. Lo que pasa es que aquí el rival juega mucho más cortado. Entonces, espero que no nos pierdan el respeto porque el Granada para mi gusto está jugando lo mismo fuera que dentro. Bueno, vamos a ver el podio. El podio de Hyundai que vamos a evacuar hoy. Paco no va a estar de acuerdo con que haya subido aunque sea el bronce a Sergio Peña. Yo sí tengo que... A ver... ¿Qué ha hecho hoy? No fue un partido desastroso del Granada. Perdió, porque perdió ante un rival débil. Pero, hombre, tenía que destacar algo. Y el gol de Álex Martínez me parece que es destacable porque, oye, que un lateral mete ese golazo de falta creo que es algo que hay que destacar. Sí que salvar algo del naufragio a mí, Sergio Peña, le he visto los detalles de calidad en el centro del campo que sinceramente creo que son insuficientes que no acabe. Pero bueno, luego habrá que salvar, ¿no? Yo estoy de acuerdo un golazo de Álex y... Sí, sí. Si quieres poner a alguien más, Sergio Peña, si no, a nadie más. Pero Álex le hizo un golazo. Y ya está. Y ya está. No se puede salvar. Pon Spinoza en el 1. Espinosa, lamentablemente. Igual que te digo el día del Sporting, jugando en esa misma posición y en casa, hizo un gran partido, pero Spinoza es que no aporta absolutamente nada. Lo lamento. No tengo nada más que destacar en ese partido. No, igual que otro día te faltaba espacio para poner, hoy yo creo que te has sobrado. Hoy no pone a nadie y no pasa nada. Porque realmente no... Bueno, quizás por el gol que hace mucho que no vemos un gol así. Sí, pero lo que sí es cierto es que para ponerlo en algo especial que has destacado tienes que hacer muchas más cosas que metes a un gol. Sí, pero con lo claro que está el gol en esta categoría. Ya que nos conformamos tampoco. Es que un lateral me arque un gol de esa factura. Sí, y la verdad que el chaval... Oye, ya ha tirado alguna falta, creo que en casa se me ha recordado de Martínez, que creo que me pegó al palo. Y con su más especialista le pega muy bien en la falta. Oye, y eso está bien. Sí, eso lo tenemos. Pero también le pega bien en la falta. Una falta te puede dar una victoria. Eso está fantástico, pero lo que yo creo que sí debemos de pedirle a Granada es que incluso en un partido de una ruta como esa el podio haya mucha gente y haya muchas cosas que poner porque es que se ha perdido porque el fútbol es así. El contrario ha tenido bueno, dos coletazos de acierto pero tú has hecho 20 ocasiones y no has sido capaz. Hacemos repasado los goleadores. Sigue estando... Bueno, ya solamente hemos subido uno, el gol de Alan Martínez. José López sigue siendo líder en el Granada con nueve goles, siete para Darwin Machis. Con seis sigue estando Pedro Sánchez con Saunier y luego el resto de los jugadores que han marcado. Un gol como Espinosa, como Pierre Cundé, como Ray Maná, Víctor Díaz y Alan Martínez que se incorpora ahora de nuevo con ese golazo de falta que marcó ayer insuficiente para conseguir al menos un punto de Carlos Bermonte de Albacete. No sé si la tabla general de goleadores está ahí, Jaime Mata volvió a marcar, el líder con diferencia, ojo porque Valladolid viene pronto a los cármenes. En la tabla de goleadores con 19 goles, son muchos goles, ojo, este chaval seguramente el año que viene jugará en primera. Segi Guardiola, un jugador que estuvo aquí en la casa, lleva 12, esta semana no ha marcado con el Córdoba. 11 goles para Michael Santos, es un jugador como la Copa de un Pino, la cesión del Málaga, fíjate si no le vendría bien al Málaga este año el uruguayo. ¿Lo puede recuperar? Al Sporting, no, pero no creo que el Sporting lo quiera devolver. Lo han devuelto a Johnny. Eso sí, no, pero este es más valioso que Johnny. El Cucho Hernández, 11 goles para el jugador del Huesca, 10 para Gonzalo Melero, 9 para Samuel Elongo, el jugador de Tenerife, 9 también para José, 9 para Óscar Tejo, jugador del Rayo Vaticano, 9 para Iglesias, el delanteo de Zaragoza, ojo a este jugador. Y esta es la tabla. El filial volvió a ganar frente al Villanovense por 3 a 1 en la mañana del domingo. Ahí tenemos el 3 a 1, marcó el primer tanto Héctor para el conjunto filial rojo y blanco. Ahí tenemos la saga de córner y de cabeza se incorpora muy bien para batir la meta y por toda la escuadra. Imparable ese tanto. Ahí tenemos el segundo tanto de Jean Carlos. Ahí mano a mano contra el portero. Marcaría el tercero el equipo granadino. Muy buena jugada y de penalti, en penalti claro. El jugador del Villanovense. María José González de penalti. El tercer tanto para el filial. Prácticamente se entencaría de esa manera el partido. Y ya en las posterioridades del encuentro de Javi Sánchez estaría al tanto del conjunto extremeño. Está de cabeza 3 a 1 y estaban diciendo a ver, a ver, a ver. No había. El Granada B sigue estando tanto lejos de la posición del playoff, pero bueno, con 28 puntos está a 6, a 5 realmente, si mal no recuerdo, de el UCAM de Murcia de la cuarta plaza de la tabla. Segunda jornada de la segunda vuelta de la competición. Y en baloncesto, victoria para el Cobirán Granada, 6-8, 6-5 frente a Zamora. Partido que se espesó al final. No fue fácil, ¿eh? Para los de Pablo Pín, que a pesar de ser último en Zamora, puso muchas dificultades. Manu Rodríguez, 13 puntos, mejor anotador del conjunto granadino, 12 puntos para Eruy Almazán. Y con 11 destacamos a Dane Wright, a Maudo Guirane, 11 puntos, 8 rebotes, buenos guarismos para él. Y David Iriarte con 11 puntos, jugador de la cantera del Juventud, que fue uno de los máximos anotadores del equipo granadino. Aunque sí, estando en la cabeza de la tabla, aunque igualado a victorias con Arroda, no es líder, pero es verdad que está ahí en ese ten-con-ten en esa pugna con el equipo Manchego. Bueno, hemos terminado por hoy, don Gerardo, muchas gracias, Ismael. Buenas noches. Miguel Ángel, amigo Paco, Marrio, mucho de haber dado a todos. Hemos terminado por hoy, seguimos mañana. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.